Música Muy buenas gente, mi nombre es MC100MDQ nuevamente desde el sótano underground Para un nuevo bloque de Insanos del Hip Hop Aquí estamos nuevamente un viernes más con ustedes Como ustedes saben, quien suena de fondo es nada más y nada menos que mi hermano épico Con el tema El Camino de Recorrido con Jessy B y Río Loco Tiene video, lo pueden ver justamente en el canal o simplemente en el sótano underground En el disco Noches en Sepia, grabado en el Triángulo Estudio Un saludo para ellos y obviamente para Marcos Miranda Bueno gente, como ustedes saben hago un top 3 de las mejores publicaciones del sótano underground de la semana No evalúo ni métricas, ni flow, ni punchline, nada Solamente lo que a mi más me gustó, más me llamó la atención y quiero volver a compartir con ustedes Así que bueno, vamos a arrancar en el día de hoy Tenemos tres pedazos de temas Tenemos particularmente dos videos y un clip Así que si les parece, vamos a arrancar con el puesto número 3 En el puesto número 3 están mis hermanos del King Team con Triple F El tema es Volados, es un video Lo pueden ver justamente en el canal de Triple F O bien si no, en el sótano underground Así que sin más gente, los dejo con el puesto número 3 Quiero fumar el tucón, aunque no es del bombón Volado, quiero quedar volado, viajando por todo el mundo Estoy bien high, como todo mi equipo Fumando siempre rico Perfume a marihuana, es la fragancia que necesito Para escoger el camino correcto con fe Bebiendo agua bendita para calmar mi sed Aunque se quemen mi piel, esta arena es un placer Puedo ver como se abrencia en mi piel Como se abrencia en mi piel Ok yo baby estoy volado Medicina en mi alma Mis ojos no están cerrados Lo estoy tomando con calma Planeo slow Eligiendo los sabores voy Porque amo todas las variedades Cogollos inflados sobrenaturales Que por eso me medico y viajo Que por eso trabajo y relajo Porque me crié con los vagos Y cambié paquetes por fajos Es lo que pasa cuando sos de hierro Nadie le escapa la muerte a mi perro Yo soy vuelo, me topo, me elevo Me mantengo loco todo el día entero Stupid shit Yo solo quiero relajar La música me trajo acá Es lo que quiero Soño primero Despierto sincero De cien hasta cero Tranquear con mis ligas Siempre fue mi sueño Rappear con mis ligas Aposé de siempre por el rap de mis ligas Aprendí de chico por el rap de mis ligas My vida, my game MVP is my name Lo que es bueno te hace ir y volver Más aprender Hey no haters Otro nivel Good devil Put the smoke Puro Estamos ready Siempre en paz Lo juro Triple F World King Team La familia Oh Jesus Tuve que trabajar y relajar Como un faraón king La vida me pedía un buen viaje Y tuve que hacerlo así Con la mente distinta Y los pintos me baten papel de biblia Ya conocen a mi familia Te relajo como Aguatibia Esta mierda es rock and roll Desayuno un pobre en el sol Decime que puede ser mejor Si mis negros trabajan lo mismo que yo Y lo que escribo es lo que vivo No hace falta mentirte amigo Los días no están contados La vida me pide estar a puro ritmo Muy bien Y ahí pasaba en el puesto número 3 El King Team con Triple F El tema es volados Es un video que como les dije anteriormente Lo pueden ver bien en el sótano underground Porque es una de las publicaciones de esta semana Ahora vamos a pasar a lo que es el puesto número 2 El puesto número 2 Es un artista solista Es de Acá de la provincia de Buenos Aires Y me estoy refiriendo Nada más y nada menos Que a Lucas Broda El tema es Xinjiang Así que pueden ver también este video En el canal de Lucas Broda O bien si no también en el sótano underground Sin más preámbulos Gente Los dejo con el puesto número 2 Cada loco con su mambo y yo cagándome de risa Cada loco con su mambo y yo cagándome de risa Lucas Broda Le pone al micrófono Los días pasan Los años pasan Y todo lo vivido fue real Pero en lo eterno Los tiempos cambian La vida avanza De pibe me hice grande De testigos y cuadernos Otra lapicera Testigo de lo que escribo Otro renglón Cierra rimado con estilo Una canción Más un souvenir De este presente Sombró notas musicales En mi medio ambiente El fabricante De mis sueños Y de mis actos Confimos con mis males En Frita y te los relato Algo vergonzoso Aunque a veces no tanto Mi confianza es noble Solo a pocos comparto Me lastimaron Yo lastimé La vida es justa Todo tiene que volverme Mi droga son horas componiendo entre bases y un aroma Ondas sonoras en mi zona Respetan a esta persona Que no busca un aplauso por compromiso Solo vi nacer lo que mi otro yo nunca quiso Exponerme frente a frente a una audiencia Y que mis propias experiencias Me sirvan como conciencia No soy perfecto No soy un Buda Ni una campaña electoral Hoy soy honesto Y traigo cruda mi verdad El bien y el mal En la escuela de Sha'Carri Con las vibras de Bob Marley Mirándome al espejo Antes de juzgar a Hal En la escuela de Sha'Carri Con las vibras de Bob Marley Mirándome al espejo Antes de juzgar a Hal Partí el camino un día En la niebla de los miedos Perdí las ganas Enredadas Dudas me vencieron Disesperado Sin salida Eso creía Solo era bienvenida Música como morfina Oh pilas Recargué mis baterías Con consejos de los sabios Renací de mis cenizas Miedos solo son emboscadas Donde te partes Y la traición Clávate a gas Otro tema más Otra huella que he dejado Todo lo vivido Ahora está siendo contado La música amorfina Contra las malas vibras Divina melodía Arma que dispara vida Bla 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 Yo también Prejuzgué y me llevé la sorpresa Reconocer errores Por algo es que se empieza Vendate y no queda otra Viene el mal En la escuela de Jim Carrey Con las vibras de Bob Marley Viene el mal En el chile chan Mirándome al espejo Antes de juzgar a Hal Viene el mal En la escuela de Jim Carrey Con las vibras de Bob Marley Viene el mal En el chile chan Mirándome al espejo Antes de juzgar a Hal En el chile chan Antes de juzgar a Hal Viene el mal Prefiero va a ver En el chile chan Viene el mal En el chile chan Viene el mal En el chile chan Viene el mal En el chile chan Muy bien gente Ahí pasaba Lucas Broda En el puesto número 2 Pueden ver el video En el canal de él O bien en el sótano Underground Como siempre les menciono Si, antes de pasar A lo que es el puesto número 1 Vamos a hacer un breve repaso Por las fechas que se vienen Variedad Distintas Formas De eventos Por así decirlo Por ejemplo El primero Es el festival Flow Ninja Que se va a hacer mañana Sábado 6 de mayo A partir de las 3 de la tarde En el Triángulo Store Esto es en Lomas de Zamora Provincia de Buenos Aires Zona Sur Es a media cuadra De la estación Va a haber un encuentro De MCs Va a haber la talla De freestyle Cypher Beatbox Importantes premios Así que vamos a estar ahí Con Núcleo LK Tinta sucia Rompiéndola No te lo podes perder Esto es gratuito Es del Hip Hop Para el Hip Hop Del Pueblo Para el Pueblo Así que No podes perdértelo Sábado 6 de mayo A partir de las 3 de la tarde Busca en Google Maps Triángulo Store Y ahí te va a salir A todo Que va a salir Que está a media cuadra De la estación Antes de llegar a Grido Hay una galería Ahí te metes En Local 2 Ahí vamos a estar Luego Ya el domingo 7 A 3 cuadras De la estación De Quilmes También en zona azul De la provincia De Buenos Aires Va a haber Cultura Represión Volumen 9 Batalla Beatbox Va a haber bandas En vivo Donde va a estar Por ejemplo El Barrio Chile DJ Ranquito Gonzalito Brasita Fizz Alma Tonche MC Cano Va a estar DJ Azeta DJ Carlos High Esto es abajo Del Puente Under Como le dije A 3 cuadras De la estación Luego La gira De Latinoamericana De KCO Ya las fechas Que quedan Es el sábado 6 de mayo Mañana en Chile Viernes 12 de mayo En Uruguay Desconozco Si las entradas Están agotadas En estos puntos Pero si sé Que el sábado 13 de mayo En Buenos Aires Argentina En Grub Están agotadas Las entradas Luego Tenemos el sábado 20 de mayo Con Host Nada más y al menos Que mi hermano El Misionero Va a estar AK Pella Acapella Con K12 Rise 1200 Chris Alvindisi Fianru Voy a estar ahí En Palermo Club Así que si quieren acercarse Pueden venir Esto lo organiza Mi hermano The Snow Entertainment Y particularmente Les cuento En el grupo que tengo Rap Argentina En la publicación Marcada Estoy sorteando Una entrada VIP La entrada VIP Es con acceso Digamos Aparte Y un lugar aparte Para vos Para que puedas presenciar Este show Tremendo Si Así que Lo único que tenés que hacer Es entrar al grupo Rap Argentina O si estás ahí Buscar la publicación Marcada Y en los comentarios Ponés tus últimos Tres números del DNI Con eso ya estás participando Hago el sorteo Que lo voy a solamente Transmitir en vivo O voy a hacer un video Para que vean La transparencia Al mismo Y bueno El que gane Va a poder Asistir Con este acceso Exclusivo Y un lugar exclusivo Para Acapella En Argentina Con Chris Alanis Y nada más Que nada menos que Fianru Esto se lo agradezco A mi hermano Snow Por la posibilidad Y luego El domingo 21 de mayo En Mar del Plata Acapella También con Fianru Y va a estar Mis hermanos Mis hermanos De Mundialista Creo Tocando allí En Mar del Esto es en Swan Balneario De allí De Mar del Plata Y nada más Y nada menos que el host Es el Cebos Así que no podes Perdértelo Y yo un poquito Más adentrado En lo que es Mitad de año Te voy a comentar De que Hay un tremendo evento Tremendo evento A nivel nacional En Vorterix El sábado 17 de junio Donde mi hermano El núcleo AK Tintasucio Presenta su disco real A su vez Va a estar el King Team Presentando su disco King Team También este año Y Como si fuese poco Mambo Rap En Argentina Presentando de tres tonos También Tres tremendos artistas La entrada es muy económica Podes buscar los eventos Siempre para poder ver Donde conseguir La entrada El punto de venta Y como llegar Y demás Así que no te podes perder Estos eventos Ahora Sin más Voy a mandar Como hago siempre Un breve saludo Antes de pasar al puesto Número uno Por supuesto Mi hermano R2 Por el segundiarme Hacerme la segunda En esta Cosama Y darme el espacio Como le digo siempre Siempre agradecido De corazón hermano Quiero mandar un muy fuerte Y cálido abrazo A mis hermanos Max y Clipper Quiero también mandar A mi hermano Alan Que bueno Está en el penal Pero bueno Le mando un saludo Que capaz que en algún momento Escucha esto Y bueno gente Lo único que les digo Es que hay mucha energía Dando vuelta La energía mala Tenés que recibirla Y después Devolverla Pero con buena energía Para que esa buena energía Después te vuelva Así que La mejor Para ustedes Nos estamos viendo El próximo viernes Ahora los voy a dejar Con el puesto número uno El puesto número uno Particularmente Es un clip Es de mi hermano Agustín Mucella Estoy hablando de Ofrenda en forma de Ofrenda en forma de versos Que le hice una entrevista A Redog Hace unos días Y el tema es Sky Así que Van a poder verlo Justamente en el canal De Agustín Mucella O bien en el Sotano Underground Este clip Escuchen Porque tira mucha data Agustín Mucella La verdad que Para mí El otro día Lola con Redog Es uno de los mejores Escritores de Argentina De rap Así que Sin más gente Los dejo Con ofrendas En forma de versos Sky Este es el puesto Número uno Paz Bien 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 Ofrendas en forma de verso Ok Yeah Me siento un poco viejo y nuevo Es una etapa un poco extraña No domino el juego Pero él tampoco a mí me engaña Me mantengo a cero Bastante equilibrado Ante dificultades Creo Tampoco sé cuánto tiempo Más me quede Confieso que temo perder A mis queridos seres Confieso perder Todo otro De mis grandes temores Y eso que al mundo Vine libre Sin carmas ni errores Miro la luz Y espero que el mundo Renazca La melancolía Me arruina Me abate Miradas que se me desgastan Yo digo basta Problemas Después de tanto No me aplastan Hoy creo escenas Que cambian Y rompan Hechizos de ruinas Y carmas Y estoy madurando Tengo temblanza En la fuerza de un padre Alguien que sabe Donde quiere estar Y con quien Antes todo Su frescura y vida Mi familia se la arregla Son buenas personas Siempre salen adelante Fieles luchadoras Mientras converso Con mis mambos Mis miedos y trabas Les pregunto una vez más Que por qué me señalan Solo quiero vivir libre Y hacer lo que quiero Sin dañar a nadie en paz Siendo responsable y certero Consigo seguir más vivo A través del juego Escapo de precipicios Me mantengo guiado Aunque ciego Muchas veces Por tanto miedo No remonto el vuelo Y solo quedo Apenas siendo Solo un fragmento De lo que espero Y persiguiendo Siempre mi sueño Dios no juega Nunca a los dados Procuro ponerle Mi empeño Sin esperar Buen resultado Pasajero En un mundo extraño Corazón voluntario En el hoy Yo busco mi calma Mirando el alba Y siendo ermitaño No es que quiera Pero gracias A tantas esperas Puedo ser la vida misma Reencarnada En lo que sea En una flor O en la lluvia En el sol La penumbra El control La discordia En la gloria O el no ganar nunca Y así yo jamás desistiré Voy a seguir rapeando Y siempre intentando Hasta que me moriré Y por fin Habré cumplido Con mi esencia Y sentido a la vida Representando Providencia espiritual De rimas Quiero hacer algo Que valga Con el rap Tanto lucharla Mis sueños Perlas pequeñas Escóndidas En grandes profundidades Genias y bastas Integran la calma Alegran el alma La siembra del mantra Mientras mis anclas Se sueltan de tiempos pasados Rompen las cadenas Ya no frena Mi cuerpo cargado Y mi remedio Es quitar del medijo Tanto vilas se dijo Y encontrar al clérigo Y así seguir luceros Aunque en el terreno Hay tantas rocas Voy a intentarlo Yo por eso vivo y muero Es la verdad de lo que cuento Disfruto siempre del viaje Pero aprendo el conocimiento El don del tiempo Y del lenguaje Voy Tal vez mi paso En la tierra Sea corto Por eso viajo Indago Y aprovecho A verme el rostro De una manera Que disfrute Mis días A tope Hoy más que nunca Dejo que la abundancia Se invoque Es mi meditación Yo Es mi presentación Hoy Yo Es mi presentación Yo Es mi meditación De una manera De una manera De una manera De una manera Gracias por ver el video.